Bueno, llevo muchos años en mi vida, en mi condición de feminista, reconociendo el enorme valor que tiene sentarnos a conversar sobre los asuntos que nos competen a las mujeres. A las mujeres que por excelencia somos diversidad, habitamos el mundo de tantas y tantas maneras. Una de ellas es ser estudiante, ser profesora, ser investigadora. Estoy aquí en EAFIT y en este ejercicio que he hecho tantos años, desde la academia, en mi condición de profesora, de decana de psicología de la Universidad Javeriana y hoy de política, me parece fundamental venir a este intercambio, a esta invitación que ustedes hacen para pensarnos en clave de poder femenino. Quiero resaltar a la Universidad de EAFIT por este espacio en femenino, un espacio que sirve para debatir democrática y ampliamente nuestra visión sobre el rol de las mujeres en la sociedad y no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Es el trabajo que se hace juntos, que hacemos juntos por la equidad de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!